Ahí está un nuevo bloque en Glam TV y tengo que mandar un saludo enorme a una fanática, fans que tengo, que se llama Marta Córdoba, la verdad es como 10 días que le veo prometiendo el saludo y bueno, por una cosa u otra pasa Martita, muchas gracias por estar de la otra hora de la pantalla, muchas gracias por decir esas cosas lindas cada día que me ves, cada vez que me encontrás, así que la verdad los saludos son para vos, así que ahí está, cumplido, esto no quiere decir que va a ser la última vez que lo diga, así que Martita Córdoba, un beso, un beso, un beso. Y quiero mandar un saludo a la gente del control central de Mendoza porque me mandaron fotos, dice muy buena la zapas que tengo puesta hoy, además de haberme escrito una frase en francés, así que muchas gracias porque el portal estaba en francés, pero no importa, ultra facha me dicen los chicos, muchas gracias, muchas gracias los chicos del control central que siempre están atentos a todo lo que hacemos acá en el programa. Hoy recuerdo a mi seño de primero a tercer grado, dice la seño Nora, así se llama, o la seño Nasa, así que bueno, ahí está, gente que está recordando porque hoy es el día del maestro, a su maestro, maestro que él marcó en algún momento de la vida, viste que tenés un maestro que te marca, que te enseñó, voy a decir, yo me acuerdo que él siempre decía tal frase, bueno, ahí está, están mandando estos mensajes. Nosotros tenemos más invitados acá en el programa, estamos con Omar Cristiu, ¿cómo estás Omar? Bienvenido, tanto tiempo. Es posta, ¿no? Pasa el tiempo. Pasa el tiempo, la última vez estuvimos hablando de una actividad solidaria que se iban a hacer al interior, llevando un montón de mercadería y de cuestiones que habían juntado para unas escuelitas que estaban perdidas en el medio de la nada. Sí, en el pueblo del Tolar. ¿Y qué tal les fue con eso? No, impresionante. Y cada vez digo, cada experiencia más fuerte, más emotiva, nos sorprendemos, los chicos que hace dos años atrás, te dan ocho y te dan diez, entonces esta cosa te sorprende, crecen de golpe, nosotros no envejecemos, sino que no crecen. Los chicos crecen. Obviamente, olvidate. Siguen haciendo, vienen con actividades, con tu hermana, con la rusa, vienen haciendo otras actividades que también, y tiene que ver con lo solidario. Sí, mi hermana en realidad, la famosa rusa, la Giselle, la más chica de la familia, tiene un corazón enorme, ¿no? Al margen de que sea mi hermana, ¿no? Realmente tiene un corazón enorme. Y los dos, creo que los dos de la familia somos muy bicheros. De chicos tenemos perros en las casas. Bueno, ella cobija tres de la calle y uno, su hijo amado ahí, pero tiene tres de la calle. Y hace tiempo viene diciendo, che, hagamos algo, hagamos algo por los perritos de la calle, algo. Pero no se da, a veces a los tiempos no se dan, ella está muy a full, yo también. Y bueno, ella se propuso esto que realmente es muy interesante. Y está por hacer un evento solidario el próximo 19 de octubre. Sí, el 19 de octubre, sábado, hacemos un, se llama bootcamp, un circuito, digamos, no adaptado al campo, que se te presente. Ya sea falto, ripio, lo que sea. Y Catamarca sobra... Sobran circuitos para hacer este tipo de cosas. Es impresionante. Bueno, tiene un fin solidario. Lo terminamos llamando un precódigo Morse, porque en realidad el código Morse viene para diciembre, que es el evento, vos sabés, que ya hacemos... Que lo hacen de noche. De noche, de día, distintos tipos de climas. Este será el séptimo, en realidad, para diciembre. Llega mucha preparación, casi un año, entonces por eso es complicado. Pero tiene varias cosas en particular al lado de otras competencias, que esto es un desafío. El tema es llegar. Es un desafío, pero acá no hay primero, segundo, tercero, sino las cuestiones... Claro, en realidad todos queremos ser primero. ¿A quién le gusta ser el último? Nadie, obvio. Pero en realidad, como siempre reitero, el trabajo en equipo es lo que se perdió un poco, y lo que más cuesta, de considerarte el más lento, el más gordito. O sea, todos, todos suman, todos. Y es muy inclusivo. Eso es lo que me gustó siempre de un código Morse. Y esta vez va a ser... Vamos a aprovechar la excusa del evento, como para que jueguen un poco, los más lerdos, los que les gusta pasear, los que les gusta rezar en medio del evento, viste, se ponen a rezar, a decir adiós, porque... Agradecer a la pacha. Perfecto, sí, no, no, está perfecto, está perfecto. 19 de octubre. 19 de octubre. ¿A qué hora va a comenzar esto? Contale a la gente, más o menos, porque se tienen que conformar equipos. Sí. De una X cantidad de personas, pero ese equipo también tiene que estar conformado, tiene ciertos requisitos. No es que van a venir cinco amigos, que se conocen, que están compitiendo, ni nada por el estilo. Mirá, en realidad le damos la libertad para que cada uno arme el grupo o el equipo como lo quiera armar. O sea, no hay límite de edad, a veces te sorprende que gente de grande edad te tiene mucho mejor estado físico que una persona joven. Ahora, cuando uno habla de aptitud física, hay por ahí una confusión que dice uy, cómo corre, qué calidad... No, o sea, aptitud física para mí es todo, una persona versátil, que tenga fuerza, reacción, resistencia. Para mí ese es un cuerpo o una persona versátil, o sea, funcional a todo. No solamente que pueda levantar peso y no pueda correr, por ejemplo. Claro, o que corre y no puede levantar peso, pasa por ahí, ve las competencias que... Yo conozco chicos que levantan peso, que tienen muy buenos físicos, tienen una fuerza bárbara y los mandas a correr a 100 metros y... Claro, porque no es malo, o sea, de hecho cada deporte tiene su utilidad de masa muscular, no usás toda la masa muscular, eso se sabe. O sea, el culturismo es diferente, es una cultura de vida, eso es totalmente diferente a un deporte en realidad. Lo tomo como deporte, pero en realidad no es un deporte. Es mucho más que un deporte, digo, ¿no? El deportista, vos sabés que lo practico y lo enseño toda la vez desde muy chico, pero en realidad lo que más cuesta es lo que hace fuera de la práctica deportiva, es mantener la cultura de vida, que eso es totalmente diferente. O puede ser, como siempre digo, un excelente deportista, pero tiene una cultura de vida pésima. Entonces, como que medio se contradice. Todo tiene que ir acompañado. Y sí, en realidad sí, es así. Debería ser así. Después, obviamente yo no soy quien para decirle, hacelo así, ahora se me dice, che, prepárame, bueno, sonaste. Te vamos a sacar a lo mejor. Creo que con mi hermana sin algo nos igualamos, es en eso, más allá de la sangre, en el sentido del... El cocheo es fuerte, tiene que ser fuerte, fuerte el cocheo. La exigencia debe ser fuerte. Bueno, esas son propuestas interesantes, diferentes a lo convencional, donde se le da la posibilidad que, como te digo, todo, el lerdo, el más ligero, el menos ligero, todo el mundo pueda tener una práctica realmente interesante y positiva. Qué bueno, Omar. La verdad que se viene con todo. ¿A dónde se puede inscribir la gente que quiera participar de esto, de armar su equipo? Son cinco personas las que tienen que conformar el equipo. Esta vez son cinco, sí. Y tiene que haber X cantidad de mujeres, X cantidad de varones, tiene una base. Tiene dos mujeres mínimo por equipo, en la edad que sea, como dije, no hay nada más. Eso no hay problema. Claro, pueden ser todas mujeres o cuatro mujeres en un hombre, por ejemplo, pero en lo posible que, digamos, que haya mínimo dos mujeres por equipo. Mínimo dos mujeres. O sea, si hay más mujeres, no hay problema. No, no, no. Mínimo dos. Eso como para conformar. ¿A dónde se inscriben? Mirá, por ahora estamos haciendo vía telefónica a mi teléfono. 03834 05 3033. Está en el flyer, aparece por ahora. Mi hermana está tapadísima y la verdad que no te va a contestar. Llego más o caro en el ama. En realidad vamos a hacer una primera presentación primero porque cada equipo tiene que tener un capitán. Capitán o capitán, ¿sí? Lo mantiene, lo elige. Y eso lo designa, obviamente lo designa el equipo y lo tienen que anotar como capitán. Claro, o sea, un nombre del equipo, un nombre que se llama X nombre y el apellido nombre del capitán. Y ahí lo que hacemos es mínimo una práctica, mínimo una práctica, el capitán obligado, después puede mandar un representante si no puede, a la práctica del circuito. Bien. Allá lo van a conocer previamente. Sí, 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 sí. O sea, la idea es este tipo de eventos. Entonces, tiene también otra consigna que es vital, que es no todo un circuito demarcado precisamente, justamente para que se concienticen a la hora de largar. Puede ser que la adrenalina, todo eso te lleva a vos a concentrarte donde realmente que estás haciendo, lo que estás haciendo. Y esto que estás diciendo lo conocen previamente, pero no quiere decir que va a ser el circuito definitivo, que pueda haber alguna sorpresa en el medio como para que no vayan tan marcado. En realidad, lo que se diferencia de una carrera, por ejemplo, solamente de correr, que acá tenés un montón de obstáculos en el medio, te sorprende la cantidad de obstáculos que pueda haber. Venía fotos por ahí que iban con una garrafa, que estaban bajo, iban por tierra, por bajo de unos palos, y le tiraban agua. Claro, cada código morse tiene algo diferente. Por ejemplo, esta vez va a ser un pre-código morse, es una previa para que jueguen un poco, vean de qué se trata. Hay muchas veces que hay mucha agua. Más de diversión, digamos. Es diversión, es diversión. Te vas a sorprender porque, por ejemplo, gracias a ver a Táctico, un amigo que tiene un local hermoso, de indumentaria, de todo lo que es la parte, digamos, de iSurf o elementos de Pine, de marcador y lo demás, ellos van a ser los sponsors esta vez de las marcadoras, por ejemplo, la línea de tiro al blanco. Muchas veces se utiliza una lata para apuntar a un lado, un aro, esta vez van a tener el honor, todos los participantes, de hacer uno o dos disparos con marcadoras electrónicas. Eso es alucinante porque hay personas que siempre lo jugó por ahí en videojuegos, que nunca tuvo la posibilidad. Es inofensivo total, es un PVC chiquito de 6 milímetros, una cosa inofensiva, pero lo lindo es que vos venís a un ritmo, una frecuencia, bajás todo, bajás toda la terapia full en un blanco y si no es el más rápido, es el más preciso. Y mayormente hacemos de que cuando es competitivo, que cada punto efectivo, sea un tiro al blanco efectivo, te descuente 10 minutos de la carrera, por ejemplo. Entonces vos sos 5 competidores, metés 5 blancos de precisión, a 50 minutos o menos la carrera. Entonces, por ahí lo hiciste volando, pero vos descontaste ahí, el más lerdo te gana, ¿me entendés? Digo, una a las tab. Después esta vez va a haber intelectual también, va a haber un par de preguntas sorpresivas que nos dicen nuevamente para ver qué saben de historia, qué fecha, cultura general. Cultura general. Está bueno eso también. Sí, mucho trabajo en equipo, mucho. A mí lo que me encanta es que terminan siempre digo llorando. ¿Y algún que otro acertijo? ¿Cómo? ¿Algún que otro acertijo? Mirá, va a haber esto un poco porque en realidad, para ser honesto, estos sí son más grandes de lo que pensábamos. Nos sorprendió. Íbamos a hacer algo más light todavía, pero por una cuestión, un circuito más reducido, chiquitito, como una especie, digamos, de, por decir, de feria deportiva, por decir así, donde el que pueda venderse, que hace un bizcochuelo y lo pueda presentar, lo presenta en su mesita ahí, ¿me entendés? No es todo tan fit esta vez, ¿no? Mi hermana sí, mi hermana llega a sus barras proteicas, lo más, todavía. Pero de repente por ahí... Pero hay mucha gente que va a querer ir a ver esta competencia. Sí, te hace mucho la gamba. De hecho, le va a tomar la atención y todo eso. Sí, 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 sí. Su termito de mate, o sea, le iría a pasar una tarde bien. Lo que estamos viendo de hacer, vos preguntabas ante el horario, queremos hacer tipo 5 de la tarde recién la convocatoria, porque está picante. Yo ayer salí a entrenar a las 3 de la tarde para ver el circuito, finalmente estaba bravo. Estaba pesado. Sí, la persona que está acostumbrada por ver la enfermación. Entonces la idea es que lo disfrutemos. Y tipo 8 a noche, 9, estaremos cerrando, pueden ser que está de 10. Las noches están fabulosas ahora. Sí, la verdad que sí. Así que estamos en la idea. Está bueno. Así que ya tenemos evento solidario para los perros de los callejeritos. Así que, ¿qué es lo que tienen que llevar de donación? Sí, está bien, no se cobra ningún tipo de inscripción, nada. No hay plata por medio. Sí es lo que se le pide a cada competidor. Y aparte que no compita, pero también puede ayudar, es bienvenido. Se le pide 2 kilos de alimento de la marca que sea. Ah, para los perritos. Para los perritos. Esa es la única consigna. Y estamos preguntando el tema del agua, la fruta, eso corre por el lado nuestro, de la organización. Le quiero agradecer, no puedo pasar por alto, al profe Buchingo Andriata, que tiene su predio de mountain bike ahí al lado del estadio. El cual me dijo, Omar, siempre lo quise hacer esta vez, así que vamos a hacer parte del circuito, vamos a pasar por el circuito de ellos, que está fantástico. Fabuloso, está muy lindo. No en bicicleta vamos a pasar trotando, caminando. Trotando, obviamente. Pero le agradecemos al profe. Y no quiero pasar por alto, que te lo iba a decir antes, saludar a todos los maestros en su día, que la verdad que, como dijiste vos, tenemos siempre a alguien. Alguien que nos marca. Siempre. Así que yo les quedo. Ya sea en la primaria, secundaria, en la universidad, donde sea que hayas pasado estudiando, alguien siempre te dio una palabra que vos dijiste, ah, te abrió. Que te hizo clic. Sí. Yo siempre digo, hasta cuarto grado vivía más la dirección que en el aula. No por malo, sino que era muy hiperactivo. Muy. Hoy tiene nombre, antes éramos revoltosos, no sé. Pero me agarró una Marta Camponobo, nunca me olvidó. Era así chiquitita. 54 alumnos en una clase, en la división. Hasta séptimo grado, después parte de la secundaria. Fue impresionante como nos enderezó, nos sacó bueno. Y mira, acá está el resultado. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, Marta, agradezco que te hayas llegado acá al programa y obviamente vamos a estar promocionando hasta el 19 de octubre. Si hay algún cambio, si vos ves que se agrega alguna otra cosa, nos comunicas, nosotros lo decimos, te llegas acá al piso y lo charlamos sin ningún tipo de problema. Yo le quiero agradecer más claro, primero a vos, a todo tu equipo, que siempre están pendientes, a mi hermana, por la idea que ella la inventó era todo esto, y yo le hago la gamba nada más, y anexamos un poco la excusa de esto, de entrenamiento. Y invitar a todos los gimnasios que quieran, yo estoy ya mandando invitación por particular, porque en cada estación, de que van a rendir distintos tipos de ejercicios, va a haber distintos coaches de distintos tipos de gimnasios. Con su banderita, con su equipo, la idea es que todos conozcan todo, que todos hagan de todo un poquito. Y que sea, aparte de ser solidario, que sea una cuestión de camaradería. Sí, es lo que más se está costando hoy en día, o sea, perdiendo un poco por el egoísmo personal, pero está abarro, está espectacular. No, está bueno. La verdad que tiene muchas acciones buenas esta competencia que están por hacer, que no es competencia, es más bien para ir a divertirnos. Así que cualquiera que quiera hacerlo, lo puede ir a hacer tranquilamente y puede participar, armar con tus primos, armar con los vecinos, armar con los, no sé, los excompañeros de escuela. Sí, sí, sí. Porque te vas a divertir un rato. Para adelantarte que el de fin de año va a ser institucional, va a ser gubernamental y no gubernamental. O sea, instituciones oficiales con su casaca. Sí. Y también otros, por ejemplo, empresas, club de amigos, o sea, vecinos, amigos de la secundaria. No, de todas formas vas a venir a contarnos el fin de año, el código Morse, que ya tiene su fama, ya hay mucha gente que se prepara durante el año para este código Morse, así que obviamente que vamos a tener que estar hablando de esto antes del fin de año, tipo fines de octubre, una cuestión así, como para que ya la gente vaya sabiendo y aquellos que vinieron entrenando, preparándose, sepan cuándo la fecha, cuándo se tienen que inscribir y todo lo que tienen que hacer. Che, Marco, es lo último. Dos elementales. Gracias por tu bondad de esto. En Catamarca siempre digo, lo lucimos cada vez más. Hay dos eventos que participamos, una es la trepada de portezuelos, que siempre lo hacemos, esta vez es el 21 de septiembre. Bien. Ah, el otro sábado. Ya, sí, por eso este. Y el 3 de noviembre, la Junga Stray, que es un evento tremendo. El Amberset, un amigo Omar Juárez que lo está preparando, realmente es alucinante. Viene de todo el país. La verdad que... Después hacernos contacto con él y lo traemos para que nos cuente un poco de la Junga Stray, porque la verdad que está bueno. Y si vienen de todo el país, quiere decir que tiene ya trascendencia nacional. Zarpado mal, zarpado mal. Se está copando muy bien. Gracias, Omar. No, a vos y a todos. Saludo a la Rusa, que la queremos tener de nuevo acá para que nos cuente un poquito el entrenamiento que ella tiene. Porque todo el mundo dice ¿qué hace? Bueno, queremos saber su entrenamiento. No nos lo va a contar todo, pero por lo menos algunos tips nos puede llegar a tirar. Ahí está, Omar Cristiu, que está armando este evento solidario. Si querés más información, está el banner subido en el portal www.grancatamarca.com.ar y de ahí te puedes comunicar con los organizadores para inscribirte.